teoría. ¿Le va a aceptar la renuncia y listo? ¿O tiene ganas de armarlo a una comisión investigadora y sancionarlo y expulsarlo? Que es otra historia. Doctor, somos Silvia, Marcelo y Laureano. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Laureano. Un saludo a Silvia, a Marcelo y a toda la audiencia. Antes de entrar en esta cuestión que acabo de plantear, me gustaría saber su opinión sobre esta cuestión del caso Quirca. No sé si hay antecedentes en la legislatura similares. No, primero que por ahí tener una opinión personal es muy vinculante, ¿no? Pero sí muy claro a lo que nosotros referimos y a lo que yo te escuchaba, Laureano, y que fue claro la comunicación oficial que hemos hecho desde el día sábado, ¿no? Desde el Frente Renador de la Concordia, ¿no? Donde ante determinado hecho tan aberrante, ¿no? Que tiene que ver ante una, ante estas situaciones extremas, ¿no? Que va en contraposición a lo que pensamos como provincia y también como poder legislativo cuando hablamos de delitos tan graves, ¿no? Que es la pornografía infantil o todo tipo de abuso, violencia contra la infancia. Nosotros repudiamos todo tipo de hechos, ¿no? Vos sabés muy bien que la Cámara permanentemente viene sancionando siempre los jueves leyes que cuidan y protegen a los derechos, ¿no? De los niños y niñas adolescentes de la provincia de Misiones y ante una situación, como decía, muy muy grave donde hay una investigación y además hay un oficio que ha sido remitido al poder legislativo, al presidente de la Cámara. Nosotros nos regimos bajo, primero, un procedimiento legislativo y también lo que marca la constitución provincial, ¿no? Que ante un hecho tan grave, cuando se promueve una acción penal contra un miembro, uno puede levantar los fueros para que esta persona, en este caso el legislador que pertenece a lo que activar sea citado y poner a su disposición de la justicia, ¿no? El juez competente. ¿Van a aceptar entonces la renuncia? No, 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 estamos hablando del desafuero. Nosotros en un momento la comunicación oficial habla del desafuero que publicamos el día sábado y que esto fue inclusive publicado en todas las redes oficiales por el presidente de la Cámara. Nosotros somos muy, muy claros y muy vehemente en que nosotros vamos a cumplir lo que dice la constitución provincial, que cuando se promueve una acción penal, en este caso hay un oficio remitido a la Cámara contra un miembro del Poder Legislativo, inmediatamente ponemos a disposición el desafuero del legislador para que sea sometido y convocado al juez competente, en este caso al juzgado penal, ¿no? Donde se está haciendo los procedimientos de investigación ante un hecho tan grave, ¿no? Que tiene que ver con la pornografía infantil y otro tipo de abuso, ¿no? ¿Van a convocar a una sesión especial? No, no, esto no se hace. Esto nosotros el día, la semana que viene, ya a partir del jueves 22, donde se inicia la semana legislativa, donde ya tenemos la sesión, inmediatamente vamos a poner a disposición del pleno y esto, como lo dijo recién la Uriana, no nosotros con los dos tercios de los votos, esto se promueve el desafuero del legislador, insisto, para levantar esa inmunidad, esa protección que se tiene cuando uno forma, en este caso, cuando uno forma parte de un Poder Legislativo para que, insisto, el juez pueda actuar de manera libre, en este también respetando la autonomía de poderes, para que la justicia proceda ante esta situación, este oficio que ha enviado a la Cámara de Representantes. Si bien ustedes tendrían los 27 votos, aunque no sé qué pasa con la diputada Silvia Rojas al final, que había tantas dudas respecto de su continuidad, ¿estuvieron charlando con otros bloques por este tema? Sí, el caso de la Uriana, como siempre, vos sabés la manera como nos manejamos, y también uno como presidente de bloque, que habla permanentemente con cada uno de ellos, uno entiende, ¿no?, que ante una, como decía, ante un hecho tan aberrante, tan complejo, y que insisto en esto, con una investigación que nos surgió en la provincia, esto viene de una denuncia, a un cierto nivel internacional, y que hoy llegó, la semana pasada, de manera formal, oficial, a la autoridad de la Cámara, este oficio, debemos proceder en consecuencia, ¿no? Y estamos hablando de que esto está marcado en la Constitución Provincial, que cuando una llega, cualquier, cuando se promueve la acción contra un miembro del Poder Legislativo, se pueden levantar los foros y poner a disposición de la justicia con respecto de eso está bien claro, en el artículo 89 de la Constitución de la Provincia de Misiones. Ese desafuero, ¿seguiría de una expulsión, es decir, paralelamente se crearía una comisión investigadora o no? A medida que avancemos en la semana que viene, a partir también de la comunicación y de los informes que se procedan a partir de la justicia, seguramente vamos a proceder en consecuencia, pero insisto en esto, respetando siempre los procedimientos, tanto legislativos como también de dar la posibilidad y la libertad para que la justicia actúe libremente ante esta situación, ¿no? Es complejo, como bien lo decía vos, Laureano, esto es algo que no ocurrió a nivel país y tampoco en la provincia de Misiones. ¿El desafuero implicaría una suspensión inmediata? Sí, sí, totalmente. El desafuero es suspensión inmediata y bueno, de esa manera quitar esa inmunidad, esa protección para que, insisto, para que la persona, en este caso el legislador, esté a disposición de la justicia. La semana pasada cuando planteábamos el tema, hablábamos, y también la sociedad lo hablaba porque en las redes se veía, por ahí cierto silencio de toda la clase política. A la gravedad del caso, por ahí se entiende, y quiero saber si te subo espacio, por ahí al principio, ¿fueron cautos al emitir alguna opinión o comunicado respecto al tema? No, no, era un silencio político. Nosotros hasta que llegó ese informe del oficio formal del juzgado de Apóstoles, ¿no? Una vez que llegó a la Cámara, y eso he permitido a las autoridades, en este caso el presidente de la Cámara, nosotros tuvimos la postura que fue muy clara, ¿no?, a partir de la comunicación oficial que hicimos el día sábado. Así que no, no, siempre fuimos muy respetuosos, por eso decía, una vez que llegó el oficio hacia el Poder Legislativo, inmediatamente, bueno, el sábado hicimos esa comunicación oficial y para esa manera de actuar en consecuencia. Digo que quede bien claro también en esto, Marcelo, que nosotros, vuelvo a decir, todo lo que hagamos y lo que hacemos está enmarcado en lo que es la Constitución provincial, ¿no? Y lo que buscamos es, respetamos también la autonomía de los poderes y sobre todo de brindarle a la justicia toda la herramienta necesaria, como en este caso el desaforo, para que en consecuencia, a partir de ese oficio, de la persona implicada, en este caso el legislador se ponga a disposición de la justicia, de esta manera se actúe, de la mayor transparencia posible, que es lo que busca siempre la sociedad misionera y también que son los principios elementales, no los principales de nuestra Cámara, que la ética y moral de todo lo que estamos, integramos este Poder Legislativo por el cual hemos sido votados por la ciudadanía misionera, ¿no? Bueno, planteo una hipótesis, no digo que sea así, pero pongámosle que en definitiva el juez después les termina comunicando hasta una imputación, ¿no? Hipotéticamente de Quisca. Y ustedes deciden conformar una comisión investigadora y expulsarlo. ¿Esta expulsión implicaría también impedirle ejercer un cargo público a futuro? Y seguramente eso lo veremos, como decía hoy al principio, a medida que avanza también la investigación, a partir de los informes que envía, como bien lo decís vos, a medida que el informe envía el Poder Judicial, actuaremos en consecuencia, pero siempre he marcado en lo que, por eso lo resalto mucho, ¿no? Esto de la Constitución Provincial, ¿no? Que todo lo que estamos, la manera como procedemos, esto del desafuero, está todo dado en los artículos que corresponden a la Constitución de la Provincia de Misiones, en el actuar en el buen ejercicio de los que lideramos y formamos parte del Poder Legislativo, ¿no? Le cambio de tema, tema presupuesto 2025, presupuesto para el año que viene, ¿cuándo comenzará el estudio, el análisis? Sí, nosotros ya, como lo venimos haciendo hace muchos años, ¿no? A partir de, también dado por la Constitución Provincial, ya a fines de julio el gobernador de la provincia remitió a esta Cámara el presupuesto provincial para el ejercicio 2025, que va a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, en la cual ya entra también el jueves que viene, entra en el plan de labor, y ya a partir de ahí nosotros arrancaríamos de acuerdo a la agenda que tenemos, Silvia, a partir del 2 de septiembre, el 1 de 2 de septiembre, ya empezaríamos con las reuniones, hay que destacar que son 40 compañeros tanto de trabajo, hablo de por ejecutivo, entre ministros, presidentes de empresas de Estado, tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo, que van a pasar a esta comisión para poder comentar, ¿no? Lo que se viene haciendo en este año en el ejercicio también y lo que se promueve para el 2024, donde marcamos, ¿no?, que el 70% de este presupuesto nuevamente tiene que ver con las políticas de inclusión, políticas sociales, educación, un 25%, salud, un 23%, y lo que tiene que ver con el acompañamiento al desarrollo social de la provincia y también en lo que es la obra pública y con todas aquellas políticas que viene desarrollando en acompañamiento al sector productivo de la provincia de Misiones. Así que seguramente ya para el 2 de septiembre, un 1 de 2 de septiembre, ya arrancaríamos con las reuniones donde vienen los ministros a esta primera convocatoria. ¿Cómo va a ser la modalidad? Me refiero a cómo va a ser distribuido durante días o semanas, cuántos ministros por día. Generalmente la modalidad, como lo venimos haciendo siempre, Marcelo, que son 4 funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial, que como veamos siempre el tiempo necesario para que puedan explicar 15 o 20 minutos, al recordar que no solamente participamos los integrantes de la comisión, sino también otros legisladores, y bueno, uno cree que prácticamente en 8 o 10 reuniones terminaríamos en tratar y recibir a cada uno de los integrantes, tanto del Ejecutivo Provincial como también del Tribunal de Cuentas, como también del Poder Judicial y también del Poder Legislativo. Me quedé pensando, ¿qué va a pasar con Silvia Rojas? ¿Presentó algo? Muchos hablan de que sacó todas sus cosas de la oficina. Mira, nosotros todavía, Laureano, y vos sabemos bien, la verdad que las veces que usted nos consulta preguntamos, hasta el momento no tenemos ningún tipo de, hoy varias personas consultan, pero no tenemos todavía una nota o algo con respecto a la renuncia de la colega diputada formal, así como tendría que entrar a la Cámara, inmediatamente también lo informaremos, analicemos, pero generalmente hasta el día de día, que tuvimos nuestra entrada, no recibimos ninguna notificación. Yo, que sobre todo, que soy el presidente del DOC. Ajá, ¿y ella está en uso de licencia ahora o no? No, no, nosotros recordamos que estamos con las actividades del EMA del Año, que seguimos con estas actividades el día de mañana, con una actividad en la Escuela CEP-6 de Arupá, con salud mental, y el día jueves también acá en la enplanada de la Cámara, con lo que es innovación, inteligencia artificial, así que seguimos con actividades ya, y en la semana que viene, que arrancamos con todas las comisiones permanentes, que son 13 comisiones, más la sesión que arrancaríamos a las 18 horas. Ajá, o sea que ahí debería presentarse o decidir qué va a ser de su vida. Sí, sí, sí. Bien. Doctor, gracias por toda la información y por la charla. No, muchas gracias como siempre Laureano, primero para dar también la tranquilidad y la certeza a la preocupación de toda la ciudadanía de la provincia de Misiones con respecto a este tema, y a vos, a Silvia y a Marcelo y a toda la audiencia. Muchas gracias como siempre. Hasta pronto doctor, muy amable. Martín Cecino es el presidente del bloque de diputados de la renovación. Les recuerdo que tienen 25 integrantes y dos más que salieron del bloque del país y que ahora son aliados a la renovación. Es decir, tienen dos tercios, 27 votos en la Cámara. Con esos votos estaría asegurado en el caso de...